Recordando, chicos, esos tiempos tan amenos cuando estudiábamos, esos tiempos de la secundaria. Sí, chicos, sí, vale. Vivimos momentos increíbles realmente, momentos que no se nos van a olvidar nunca, sobre todo los profesores, Monchito. Mira, yo tuve profesores uruguayos, tuve profesores andinos, orientales, pero el que no se me va a olvidar nunca es un profesor gallego que yo tuve. ¿Tú nunca tuviste de profesores gallegos? Y Maracucho también, compadre. Me acuerdo el profesor Ricardo Pulgar, que fue Ricardo Pulgar, saludos. Si me estáis escuchando. Bueno, por cierto, chicos, pero bueno, mira, aquí están los alumnos. Pero, ¿y quién haría entonces el profesor gallego? ¡Ah, pues, yo mismo! Bueno, mis queridos alumnos, vamos a hacer hoy un pequeño repaso de la anatomía humana. Anatomía del cuerpo humano, que es de las personas humanas que son humanas y que tienen anatomía. Bueno, vamos a ver, ¿quién quiere hacer una pregunta que quiera aprender algo? Yo, profe, yo, yo. Mire, profe, ya va. ¿Cuáles son las costillas verdaderas? ¡Ah! Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe. Bueno, las costillas verdaderas son el resultado de un matrimonio legítimo entre un hombre y una mujer. Claro, claro, ante Dios y ante los hombres. ¡Bravo! ¡Profe, profe! ¡Ajá, diga! Yo, ahora, yo, yo, ¿y cuáles son las costillas falsas, profe? ¡Ay, las costillas falsas, las costillas! Yo sabía que me iba a preguntar eso. Las costillas falsas son esas mujeres que se hacen pasar por esposas legítimas, pero que son falsas y son unas bandidas y que se hacen pasar, pero es esa otra cosa. A ver, a ver. ¡Ay! ¿Otra pregunta? Profe, yo, profe, ¿qué son las costillas flotantes? Ah, bueno, las costillas flotantes, como le dicen las mismas palabras, son que flotan, porque uno de vez en cuando se echa una canita al aire y entonces flota, ¿verdad? Es algo que llaman una movida. ¡Bravo, gracias! ¿Alguna otra pregunta? Mire, profesor. Dígame. Una pregunta. ¿De qué lado tiene el hombre el hígado? El hombre tiene el hígado a la derecha. Ajá, ajá, ajá. ¿Y la mujer? Bueno, la mujer lo tiene a la izquierda, pues... Ajá, ajá, sí. ¿Estás seguro? Bueno, estoy diciendo que el hombre lo tiene a la derecha, entonces tú agarras el pasillo y vas, coges a la derecha y después cruzas a la izquierda. Ajá, dígame. ¿Qué son las hormonas? Ahí las hormonas, la misma palabra lo dice. Las hormonas son unas hormas especiales que fabrican los zapateros para las monas. O sea, hormonas. Profe, profe, ¿qué son los carbonatos? Ay, los carbonatos. Los carbonatos son unos críos que nacen calvos. O sea, calvo, nato. Natos, calvo. Profesor, una pregunta. Mucha. ¿Por qué las mamás dicen que la leche materna es mejor que la pasteurizada? Bueno, alumno, ¿por qué lo dicen? Porque es que la leche pasteurizada es otra cosa y la materna es otra cosa. La materna no la pueden tomar los gatos. La segunda razón es que la leche materna se transporta mucho más fácil. Y la tercera es que la leche materna viene en unos envases atractivísimos. Muy atractivos. Ah, a ver, a ver. En el libro hablan de los embriones. ¿Qué es un embrión? Bueno, un embrión es una mujer que está súper buena. O sea, tremendo embrión. Ah, denos un ejemplo de un embrión, profe. No, no, tú no, tú no, tú no. Siempre, siempre. Un tremendo embrión, por ejemplo, Sabrina Salemi. Ay, sí, profe. Sí, eso sí es. Ay, pero eso sí. Tremendo embrión. Gracias, profe. Ah, bien, bien, bien. Bueno, alumnos, atención, que les voy a poner la tarea, pero la tienen que hacer ahora mismo, aquí mismo. Y es que van a limpiar el salón de todos los taquitos y avioncitos que han tirado. Pero limpiar ya. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo que no? No, los taquitos no. ¡No, no, no, no!